Quererte a ti es como querer Arrancarle un quejido al viento Un beso al vacío Y una sonrisa al silencio Quererte a ti es conjugar El verbo amar en soledad Te quiero sin respuestas Y ver que mis caricias te molestan Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que amenaza en las entrañas Quererte a ti es callar y esperar Alimentar la palabra ternura Y esconder mis lágrimas en las espaldas De mis noches en blanco y a oscuras Lágrimas de celos y dudas De nada sirve que yo te llore De nada sirve que yo te implore ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Tengo que esperar que de mí te enamores Es quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Y es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que amenaza en las entrañas Es quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Y es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que amenaza en las entrañas Es quererte a ti es quererte a ti Es quererte a ti Gracias Gracias A sagen